Feliciano Flores Anguiano, diputado federal por el distrito de Lázaro Cárdenas, Michoacán y presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento en el Congreso de la Unión. Tenemos prácticamente un año impulsando una serie de foros para construir una nueva Ley General de Aguas Nacionales. La que tenemos data de 1992, por lo tanto consideramos que la situación que vivimos en nuestro país, de escasez de agua, de contaminación del agua, de crecimiento de la población, de la demanda de alimentos para consumo de la población, es necesaria una nueva Ley General de Aguas, que además lo mandata el artículo cuarto de la Constitución, el derecho humano al agua. ¿Qué acordamos en la Comisión? Que íbamos a impulsar una serie de foros, pero que era necesario invitar a los actores más relevantes del país en el tema del agua. Hay un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, y además hay gente que representa a nivel regional. Con todos estos acordamos, con todos estos actores y la Comisión, de llevar a cabo una serie de foros, y acordamos que al menos uno por estado. Sin embargo, ya en el proceso, en cuatro estados plantearon un foro más, total que son 36. ¿Cuál es la finalidad de estos foros? Convocar a los actores principales de ese estado, del tema del agua. Se establecen mesas de trabajo en base a los temas relevantes de ese estado, y en esas mesas los participantes dan a conocer la problemática y alternativas de solución. Ya está formado ese grupo, ya están trabajando para concluir antes del 26 de febrero. El 26 de febrero estamos planeando hacer un gran foro nacional para dar a conocer todas estas conclusiones de los 36 foros y dar a conocer el proyecto de la iniciativa, donde vamos a invitar al presidente de la república, a los gobernadores, legisladores, diputados federales, locales de los estados, que estén en las comisiones de recursos hidráulicos o recursos naturales. Organismos operadores de agua potable, cámaras empresariales, usuarios de riego, en fin, todos los que nos han ayudado en este trabajo, en este proceso. Yo espero, y la comisión en general esperamos, que la iniciativa sea una iniciativa primero que se cumpla el mandato constitucional del derecho humano al agua, donde se establece que todo ciudadano mexicano debe tener agua suficiente, limpia las 24 horas, para cubrir sus necesidades básicas, vitales. Y, obviamente, pues ya buscar la racionalización del agua para el cultivo, para las industrias. Considero que todo esto va a quedar plasmado en beneficio de la sociedad mexicana. Se debe de invertir más presupuesto a la Conagua para solucionar muchos de los problemas, además hemos planteado que el presidente de la república debe de considerar el tema del agua como un tema de seguridad nacional y salud pública. Tengo confianza en que tarde o temprano así se le va a considerar, porque estamos cada día entrando en fases críticas sobre el consumo de agua y la contaminación cada día está más grave en ríos, lagos, lagunas, mares. Es necesario invertir para sanear el agua, reutilizarla, reciclarla. Es necesario captar el agua de lluvia y aprovecharla lo más posible en agua potable, en agua para uso agrícola o para cualquier otro uso. Si se logra una captación de agua desde las partes urbanas, en la zona rural, en el campo para lo agrícola, eso va a ayudar a que ya no se extraiga tanta agua de las cuencas. Es bueno mencionar que organismos internacionales consideran que para solucionar la problemática en el tema del agua es necesario que un país le invierta el 0.3% del Producto Interno Bruto. Y en este caso, México, la inversión o el destino de recursos para Conagua debiera de ser de 84 mil millones de pesos. Es poco prácticamente el presupuesto que se le ha destinado a pesar de los esfuerzos que hemos hecho. Ahorita el presupuesto aprobado para el 2020 está alrededor de los 23 mil millones de pesos. Comparado con lo que recomiendan los organismos internacionales, pues sí hay mucha diferencia contra 84 mil millones de pesos. El presupuesto para 2019 que logramos un aumento de 4 mil 500 millones de pesos. Eso considero que es un logro de esta comisión que además señalar que para los usuarios de riego venía en ceros para el ejercicio 2019. Y de esos 4 mil 500 millones se le destinaron 2 mil millones a los usuarios de riego. Estamos tratando de incluir a todo mundo a que sea partícipe, no nada más en los foros, sino en la propia elaboración del proyecto de ley. Pensamos presentarla en marzo o en abril próximo. Ya va a depender de nuestra fracción parlamentaria y de todas las fracciones si se aprueba o no se aprueba. Y tenemos confianza en que así va a ser. Agradecerles a ustedes, decirles que la Comisión de Recursos Hidráulicos, somos 35 diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias, que hemos trabajado en armonía, que hemos trabajado con un mismo objetivo. En el agua hay coincidencias en total porque el agua es transparente y limpia. Gracias. Gracias. Gracias.